Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo 193 del manga de Dr. Stone y madre mía creo que este capítulo nos deja muchas dudas ya que por fin se nos da una idea de cuánto tiempo es el que pasó de aquí a la petrificación además de mostrarnos una perspectiva diferente de acuerdo a lo que se nos mostró en el capítulo pasado pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el análisis y muy bien este capítulo es titulado nuestro mundo de piedra pero lo importante de todo esto es que comenzamos viendo a Luna y a Chelsea y como habíamos mencionado anteriormente nos muestran como es que ellas llevaban líquido de petrificador además de que al darse cuenta de que venía el rayo petrificador decidieron intentar sobrevivir y es así como intentaron hacer un plan similar al que tenía Zeno y Stanley que sería el lanzar las botellas hacia arriba para que en algún punto les cayera a ellas y con suerte las despetrificara pero debido a que caen demasiado rápido ellas son petrificadas bueno al menos podemos decir que intentaron hacer algo aunque realmente pues no sirvió de mucho pero eso sí lo importante aquí que hay que analizar es si realmente habrían gastado todas las botellas de despetrificación pero como se muestran las viñetas parece ser que realmente sí llevan más por lo que sería lógico que cuando Suika se despetrifique si es que logra localizarlas pues ya no vería tan complicado el despetrificar a sus demás compañeros aunque eso sí hay que aclarar que la posición de Luna y Chelsea parece estar bastante alejada de la base central pero una ventaja que podrían tener es que se encuentran en una especie de montaña y justamente eso podría facilitar que sepan su posición debido a que se encuentran en un lugar visible pero ahora sí continuando con el capítulo comenzamos a ver la perspectiva de Zeno a todo lo que está sucediendo ya que dice una épica frase mencionando que la luz de la petrificación es realmente elegante y después de esto comienza a relatarnos que a pesar de los errores que la humanidad pudo haber tenido en el pasado ya sean Senku o él podrían hacer que la humanidad tome otra vez el camino correcto demostrándonos una vez más que sí a pesar de haber perdido él se encuentra de cierta forma feliz ya que es justamente Senku el que logró derrotarlo y por otra parte ahora se nos muestra la perspectiva de Stanley el cual como podrán recordar había quedado cerca de la torre en donde habían puesto el líquido despetrificador demostrándonos de esta manera que con un solo tiro él podría romper el líquido despetrificador y así hacer fallar el plan de Senku pero algo importante es que con esto se jugaría el destino de toda la humanidad ya que si al dispararle podría provocar que este líquido le caiga a alguno de sus compañeros pero si no lo hace y simplemente se desperdicia provocaría que ellos ya no pudieran despertar otra vez mencionándonos de esta manera que con un solo disparo él tiene la existencia de la humanidad en sus manos el cual nos hace mención de que tanto Senku como él son muy parecidos mostrándonos una especie de flashback en donde vemos el pasado de Senku en donde estaba construyendo cosas junto con Taiju y otro en donde Tsenu estaba construyendo cosas junto con Stanley demostrándonos el paralelismo entre estos dos y de esta forma es como termina por hacerle una pregunta a Senku la cual sería el por qué él tomó un camino diferente obviamente Senku trata de contestarle diciéndole que él no estaba nada interesado en hacer una dictadura como Tsenu quería y que eso es porque él es muy arrogante además de que junto a todos sus compañeros estaban trabajando muy duro para tener un futuro para el mundo y la razón de esto es porque es muy interesante demostrándonos que a pesar de sí ser parecidos tienen ideologías muy distintas y Tsenu para terminar toda esta conversación dice que simplemente Senku eligió el camino más difícil despidiéndose de él al ser petrificado pero muy bien ahora sí regresamos con Stanley el cual todavía se encuentra tomando la decisión de qué hacer si lanzar el disparo o no pero es ahí en donde vienen pensamientos muy certeros ya que él menciona que a pesar de que el plan de Senku funcione terminarán reviviendo a Tsenu y esto se debe a que él es muy listo y lo necesitan para la construcción del cohete aunque lo importante de todo esto es que si él no dispara lo más probable es que tanto él como algunos otros de sus compañeros no van a ser revividos y se quedarán para siempre como estatuas pero a Stanley eso no le importa teniendo así un último recuerdo de cómo pasaba sus días de la niñez con Tsenu decide no disparar e incluso se quita su armadura para por fin ser petrificado claramente tomando la mejor decisión para el bienestar de Tsenu pero bueno después de esta escena lo único que tengo que decir es que si quieren shippearlos están en todo su derecho y ahora sí llegando con las escenas finales del capítulo nos damos cuenta de cómo es que todos los demás comienzan a ser petrificados refiriéndome precisamente a la aldea Ishigami y a la isla del Soyuz claramente al darse cuenta de que la petrificación viene ellos no dudan y actúan muy rápido debido a que usan la legendaria técnica de Dewey que es hacer cebolita y esto lo hacen para que cuando se conviertan en estatuas sea más difícil romperse provocando así que cuando regrese el grupo de Senku a despetrificarlos no tengan tantos problemas y para terminar la escena de la petrificación nos damos cuenta cómo es que nos dan un enfoque a la tierra desde la luna de esta forma tal vez me estaría alocando un poco pero cabe decir que el hecho de que nos muestren la tierra desde esta perspectiva podría significar que el White Man se encuentra en la luna y realmente está al tanto de lo que acaba de pasar pero bueno déjenme en los comentarios ustedes qué piensan respecto a esto y ahora sí pasamos con un escenario realmente triste ya que como lo recordaremos en la petrificación los animales no se petrifican demostrándonos de esta forma que una vez que todos los humanos son petrificados el perrito de Zuika comienza a tratar de despertarlos una escena realmente desgarradora pero justamente cuando él parece ya haberse rendido aparece el jabalí de Zuika demostrándonos que al menos ellos dos no se van a encontrar solos terminando por decirnos que todos los humanos en el planeta ese mismo día se convirtieron en piedra pero aún así este suceso no es completamente similar a la petrificación de hace miles de años ya que las estatuas de esta vez saben realmente que van a despertar incluso si pasan años para eso por lo que lo único que les queda en este momento es seguir contando los segundos como Senku ya lo había hecho de esta forma nos muestran algunos paneles de cómo es que las estaciones van pasando hasta llegar a una escena en donde vemos al perrito de Zuika y al jabalí también como adultos demostrándonos que realmente sí pasó muchísimo tiempo y no algunos meses como lo habíamos comentado terminando de esta forma el capítulo pero muy bien ahora sí vamos a comenzar el análisis de todo lo que pudo haber pasado primero que nada obviamente vamos a teorizar un poco con respecto al tiempo que pasó claramente basándose en el aspecto que tienen ahora el jabalí y el perrito y como sabemos en un comienzo ellos dos se encontraban en su etapa de crecimiento y de acuerdo a lo que se sabe tanto el jabalí como el perro tardan aproximadamente dos años en llegar a su etapa adulta por lo que si consideramos que para el punto no de todos fueron petrificados ellos aproximadamente tenían un año y algunos meses de edad podríamos decir que el tiempo de la petrificación es de mínimo un año aunque eso sí una vez que los animales llegan a su etapa adulta se quedan prácticamente iguales durante muchos años diciéndonos que a pesar de que es un año confirmado de la petrificación aún podrían haber pasado muchos más pero una vez que ya tenemos todo esto en claro lo importante ahora es el saber qué sucedió con Suika o sea si realmente ella seguiría petrificada hasta este punto o que haya despertado y no haya podido encontrar a Chelsea y a Luna provocando que ella tuviera que intentar crear el líquido despetrificador por sí sola y los puntos importantes que tenemos que considerar aquí es primero que nada el hecho de que Suika ya no tiene sus lentes lo que provocaría que fuera difícil para ella abarcar grandes distancias por otra parte ahora sí hablando de Chelsea y Luna al encontrarse a una distancia considerable de la base puede ser que por esa razón Suika no las haya encontrado y por otra parte también tenemos el hecho de que si sí las encontró al pasar tanto tiempo cabe la posibilidad de que las botellas de líquido despetrificador que ellas llevaban se hayan roto ya sea por un animal, por sí solas o por el clima pero esa posibilidad no se puede descartar y ahora como último punto tenemos que hablar del plan de Senko y es que la verdad a mi parecer se me haría algo raro que en todo este tiempo no se haya escuchado ningún ruido extraño hecho ya sea por el clima o por algún animal lo que me lleva a decir que lo más probable es que Suika si haya sido despetrificada y que el problema aquí es que no haya encontrado líquido despetrificador suficiente para despertar a sus compañeros provocando que se haga más lógico el hecho de que veamos a Suika waifu y de hecho esto podría estar relacionado a su jabalí y a su perrito ya que al mostrarnos a ellos dos adultos puede que a Suika también la veamos así o no precisamente así pero sí con algunos años extra pero muy bien ahora sí ya hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué teorías tienen ustedes al respecto de lo que acaba de mostrarnos el capítulo de Dr. Stone y si realmente creen que veremos a Suika waifu pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Y ahora sí ya sin nada más por añadir Bye Bye Chau! 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 Chau!